¡Aprétalo ahí, Tuzuki! ¡Gol! ¡Esta es! ¡Gol! ¡Aprétalo ahí, Tuzuki! ¡Aprétalo ahí, Tuzuki! Santiago de Guayaquil, y hay que mencionar algo, todo este torneo vamos a estar detallando de forma constante en lo que tiene que ver esta transmisión, cuáles han sido los procesos de los partidos, porque ya se han disputado algunos encuentros en la cancha principal, y estaremos conversando cómo se ha dado esta intervención acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchos jugadores, que lo acabas de mencionar, Sergio, que han pasado por el fútbol profesional y que, bueno, ahora están en estas instancias. Creo yo que el aporte va a ser muy importante. Sí, sobre todo, bueno, hoy tuvimos la aparición del Chinchiquiñones, de Leonardo Soledispa, jugadores que ya han militado en clubes profesionales a nivel del país, pero que ahora juegan de manera amateur y que le dan también un toque de buen fútbol a este campeonato que es extenso. Son aproximadamente dos meses y medio de mucho fútbol, de mucho juego, sobre todo con mucho respeto, pero en una muy buena cancha como la que tenemos en la Universidad Católica, con un fuerte sol que nos acompaña como siempre en la ciudad de Guayaquil. Sí, total. Hay que mencionar que esta transmisión es en vivo exactamente una de la tarde, una de la tarde para ser exactos en lo que va a ser esta gran transmisión deportiva. El día de hoy tendremos el encuentro entre Klin y Det frente a Espartanos. En pocos minutos estaremos ya informando con Doménica Rodríguez en parte baja lo que va a ser las alineaciones respectivas para este encuentro. Repasar, Sergio, los partidos que se han dado porque en alguno de los encuentros ya han marcado algunos goles. Sí, exacto. La jornada comenzó temprano, 8 de la mañana. Hay figuras también a nivel del arbitraje. Por ejemplo, hoy va a dirigir Bayron Moreno, un árbitro mundialista que ha tenido polémicas. Hemos procurado que no se le dañe el reloj, que esta vez no se alargue tanto del tiempo. Lo hemos cuidado en ese aspecto. Pero hay muchas figuras que están participando de este torneo que le dan mucha más vivacidad a estos encuentros que se desarrollan acá en la Universidad Católica. Es un momento importante para lo que va a ser esta transmisión deportiva. Ya vemos en el video wall a nuestra compañera en parte baja, Doménica Rodríguez. Doménica, un fuerte abrazo para ti. Arranca la Superliga Amateur Ecuador 2019. Voy contigo, información, porque las alineaciones ya deben estar para lo que va a ser este gran encuentro. Doménica, te escucho. Está desarrollando la Superliga Amateur Ecuadoriana, previo al encuentro del equipo Klin y Det versus Espartanos. Compañeros. ¿Me indican? Cualquier situación, bueno, estaremos en vivo. Eso es lo importante para mencionar. Se viene el encuentro entre Espartanos frente a Klin y Det. Repasar, Sergio, los encuentros. En la primera parte, el primer encuentro fue entre Mandela frente a Valenberg. El encuentro terminó a favor del cuadro de Mandela dos tantos por uno. Dos por cero. ¿Sabes qué es un...? Dos por uno fue. Sí, es dos por uno. Es un equipo que tuvo que remontar el partido porque había comenzado perdiendo. Pero tiene un significado, Mandela. Son una escuela que ya tiene algún tiempo en el país. Hay muchos equipos participantes que ya tienen su formación, que tienen su historia, de hecho. Por ejemplo, hace pocos minutos en el torneo jugó el equipo de Mutantes. Mutantes es un conjunto que lo integran. ¿Se acuerdan de Mutantes? La camada de jugadores que salió de Barcelona. Hay muchos jugadores que lo integran. Lo decía lo de Soledispa, lo del Chincho Quiñones. Son parte de este equipo de Mutantes también que tienen otras incorporaciones. Y es uno de los que tiene más experiencia porque ya había participado en segunda categoría para intentar ascender a la Serie B. Así es que hay buenos equipos y creo que el torneo es sumamente atractivo para todos. Perfecto. Vamos con Dominica en este momento. Parte baja en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Dominica, vamos contigo. Guay, Guay. Marlon. Marlon es el tranquilo. ¿Qué es el partido? ¿Qué diga las alicinas? Ya, digo ahorita. Por el equipo de Climbeb en la portería, Oscar Sánchez con el número uno. En la defensa, Andrés Gutiérrez con el número dos. Patricio Grosso con el número veintiuno. Eddie Guerrero con el número tres. Víctor Montoya con el número cuatro. En el medio campo, Carlos Bernaza con el número seis. José Ortiz con el número catorce. Hugo Guerrera como volante cinco. Julio Cisneros con el número ocho. Alfredo Reynoso con el número once. Señores, esto comienza en tres, en dos, en uno. Arrancan las emociones en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juega Clint y Dead frente a Espartanos. Clint y Dead que está con la vestimenta de color verde, Sergio. Y el cuadro de Espartanos que está, si no me equivoco, con un color... Gris. Un color gris. Total. Arranca la transmisión, señores, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y rápidamente, Espartanos va de la siguiente manera. Jorge Rodríguez en el arco, Pavón, Carlos Chiribuga, Jorge Zucquilanda y Víctor Aguirre en el sector defensivo. Lenin González, Gary León, Luigi León en el medio campo. Para dejar más adelante a Luis Barbieri, Gabriel Grijalva y Carlos Mosquera. Alineación de Clint y Dead, señor Basantes. Bueno, está en la portería Oscar Sánchez, una línea defensiva que tiene tres en el fondo. Edi Guerrero como líbero, Patricio Grueso junto con Víctor Montoya. Acá está el ex jugador de Barcelona y también de Melec. En los laterales, tanto Roberto Ortiz por derecha, Andrés Gutiérrez por izquierda. Y en la mitad de la cancha, el único cinco es Hugo Guerra. Por delante de ellos está Julio Cisnero, por derecha va Carlos Bernaza. Y en punta está Alfredo Reynoso junto con Roberto Valencia. Ese es el equipo de Clint y Dead, que el día de hoy pues intentará quedarse con estos tres primeros puntos en el grupo que se detalla en esta Superliga Ecuatoriana. Sí, señor, hay hombre caído. Se trata del señor Gary León. Está pitando Baylon Moreno. Sí, señor, está pitando el señor Moreno. Se reanuda el compromiso. Juegan a Bombona Central. Estamos hablando de Lenin González. Vemos la repetición de lo que fue la infracción fuerte, Andrés Gutiérrez, Sergio, en este momento. Se reanudan las acciones. Ahora por el sector derecho estamos viendo a Jorge Zucilanda. Pasa en profundidad, pero antes hay saque lateral. Ya se juegan aproximadamente dos minutos de lo que corresponde esta primera parte. Mencionar a nuestros amigos televidentes que el primer tiempo, respectivamente, durará 23 minutos, al igual que el segundo. ¿Y cuántos cambios se pueden hacer, Sergio? Bueno, se pueden realizar seis cambios en este torneo, como lo mencionábamos, tienen para hacer algunas variantes, principalmente con un tema de cansancio. Son 25 minutos en cada uno de los partidos, de los tiempos aproximadamente, y hay que hacer cambios porque realmente que el clima acá en Guayaquil está realmente fuerte. Sí, señor. Lenín González, hay tiro libre, levantará la bombona, será efectivo para el cuadro de Espartano. Fue a corto, vamos a ver, jugada elaborada. Al cierre está Jorge Zucilanda, pero antes el balón sale del reglamento oficial. Juega rápido el cuadro de Klinidet. Lo hace efectivo Patricio Grueso. En su propio campo, busca, levanta la cabeza, antes lo anticipa Luigi León. Pelota que se juega en la mitad del mundo, señores, como tú lo dices, que recuerda que está viviendo el encuentro entre Klinidet, frente al cuadro de Espartanos. La maneja Víctor Aguirre. Levanta la cabeza, indica la profundidad con su compañero. Nuevamente, levantará, remaca el arco, antes el portero. Estamos hablando de Oscar Sánchez. Buena llegada por parte del cuadro de Espartano, Sergio. Sí, buen paso a profundidad de Luis Barbieri, el que la toma es Carlos Mosquera. Y con ese remate, pierna derecha, pero estuvo atento Oscar Sánchez. Primeros minutos donde empiezan a estudiarse los equipos, pero sobre todo Espartano luce un poco mejor, más enchufado en estas primeras instancias. Juega rápido el cuadro de Klinidet. Sabe que se le complica hasta el momento. No ha tenido ninguna opción clara. Se juega en la cancha de Espartanos. Vemos la repetición de lo que fue el remate por parte del cuadro de Espartanos. Ahora, sí, Sergio. Lo de Carlos Mosquera fue bueno, porque tuvo esa media vuelta donde se ubica al defensor, pero su remate fue demasiado direccionado y estaba el arquero muy atento. A lo mejor buscar una esquina, con eso lo complicaba, pero la primera jugada de peligro de parte de Espartanos. Sí, señor. Hay saque lateral a favor del cuadro de Klinidet. Recordarles a nuestros amigos televidentes que esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019. Se juega en territorio de Espartanos. El día le estaba pidiendo Gary León remate de larga distancia. No pasa absolutamente nada. Continúan las acciones y el marcador indica que hay ciro para el cuadro de Klinidet. Ciro para Espartanos. Nos vemos al número 84. Estamos hablando de Luis Barbieri, un jugador que hasta el momento tiene que meterse un poco más en el partido, Sergio. Sí, exacto. Son los primeros minutos donde empiezan a estudiarse los equipos. Ya respondió Klinidet a través de ese remate con pierna derecha de Hugo Herrera. Me parece que el volante 5 tiene demasiado territorio que cubrir. Vamos a ver también si aguanta el trajín de este partido. Dos equipos que tienen buen pie. Sí, señor parte baja. Voy con la señorita Domínica Rodríguez. Domínica, te escuchamos. ¿Me confirman, por favor? Bueno. Por el equipo de Klinidet contamos con la presencia del jugador Víctor Montoya, el cual ha jugado en Barcelona en primera categoría, en MLE también por primera categoría, y en la selección del Ecuador por sub-20 y sub-23. Y un microciclo con el profesor Suárez. ¡Sale! 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 Señores, continúa. Estamos en vivo de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Veíamos la opción por parte del cuadro de Klinidet a través de Hugo Guerra. Julio Cisnero levanta el centro, vamos a ver si llega. Este es bueno por parte del cuadro de Klinidet, pero antes está el jugador Carlos Chiribuga. ¡Ay, tiro de esquina! ¡Sergio! Bueno, por parte de Carlos Chiribuga estuvo cerca esta vez Klinidet a través de Alfredo Reynoso. Del no controlar ese balón y sacarlo al tiro de esquina, pues tranquilamente puede ser. Señores, hay... Levantó el centro, no pasa absolutamente nada. Cambio, señores, de frente. Ahora se juega en la cancha de Espartanos. Espartanos que las pelea totalmente con Luigi León. Gabriel Grisabal que la pide. En el despeje está, antes hay una infracción que dice el árbitro, que jueguen rápido, señores. Estamos hablando de Víctor Montoya, Eric Guerrero. El señor Moreno da las indicaciones de una forma rápida, Sergio. Sí, bastante subito de peso ya, Mario Moreno, ¿no? Fuera del profesionalismo, pero no deja de ser un árbitro que tiene esa experiencia en cuanto a los conceptos y además que se ha estado actualizando. ¡Qué buena jugada! ¡Qué bien! Estamos hablando de Lini González. Hay levantada por parte del cuadro de Klinidet. Ahora con Roberto Ortiz, que dice, se juega en la mitad del campo. Recupera el cuadro verde que está en este momento. Hay un jugador caído. Hay un jugador caído, sí, señor. ¿De quién se trata, Sergio? Si lo puedes identificar, sería magnífico. Sí, me parece que es de Carlos Bernaza, el volante por derecha que tiene Klinidet. Ahí está el número 6. No, ese es Roberto Ortiz, el lateral que tiene por derecha este equipo. Acá me pareció que no había absolutamente nada. ¡Qué buena fin! Acá vemos la acción. Sí, qué buena finta. Cómo es el túnel que provoca el jugador de Klinidet. Lo deja pasar de largo al jugador de Espartanos. Y la acción, lamentablemente, no se puede continuar porque ya estaba caído un jugador del equipo azul y verde. Sí, señor. Vemos la repetición hasta el momento. Lo bueno, lo atractivo que tiene este cuadro de Klinidet a través de Roberto Ortiz. Ya son siete minutos y la primera parte, cero por cero el compromiso. Usted lo vive y lo disfruta en UCSG Televisión. Sale de su propio campo el cuadro de Klinidet. Cambio de frente, de izquierda a derecha. Esta intención es muy buena. Atención, se viene Carlos Bernaza. Pase cortito. Mira el mejor ubicado. Nuevamente distribuye, pero la devolución es totalmente errónea por parte del jugador Andrés Gutiérrez. Hugo Guerra con la marca. Nuevamente es Ricardo Pavón. Pero hay infracción. Sí, señor. Hay falta que la comente el cuadro del Klinidet. Hay tiro libre a favor del cuadro ex-partano que hasta el momento tiene un poco más de emoción de llegadas al arco contrario. La despeja de una forma increíble. Se la hace efectiva el jugador Oscar Sánchez, Sergio Basante. Sí, oigan, deben ser hermanos los dos volantes interiores que tiene el equipo de espartano. Pero tanto Gary León como Luigi León son los dos que tienen la cobertura. Se terminan complicando un poco porque amarran bastante la pelota. No la pasan de manera correcta. Y en esto pues caen los jugadores de Klinidet a presionar y empiezan a encontrar errores en esa mitad de la cancha de espalda. Patricio, correcto. Atención que se jueguen al cuadro de Klinidet. Levantará el centro. Prefiere jugar al medio. Pero se equivoca. Quieren que los muchachos tienen que levantar un poco la cabeza, Sergio. Porque hasta el momento se están complicando. El cuadro de Klinidet ya está en campo contrario. A través de Eddie Guerrero. Andrés Gutiérrez que la pide. Intentaba la individual. Pero hay saque lateral. Hasta el momento. Las emociones del encuentro. Cero por cero. Ya se disputan nueve minutos de la primera parte. Acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Espartanos que viene. Atención por el centro. Antes en la intención está Patricio Grueso. Por el sector izquierdo nuevamente. No tiene con quién jugar. Estamos hablando de Andrés Gutiérrez. Se viene el cuadro de Klinidet. Es buena la intención del cuadro verde. Vamos a ver si se concreta. Pero antes anticipa muy bien la defensa del cuadro. Espartanos sale muy ordenada desde el fondo. Sergio, estamos hablando con Jorge Zucilanda y Víctor Aguirre de la misma manera. Ahora es Luigi León. Vamos a ver con quién juega. Lo prefiere con Gabriel Grijalva. Por el centro. Es buena por parte de la intención del cuadro de Espartanos. Por el centro. Vamos a ver si esto se llega a concretar. Hay llegada. Pero antes está el portero Oscar Sánchez. Buena la intención. Buena la llegada por parte del cuadro. Espartanos. Buena combinación entre Grijalva y también Carlos Mosquera. Y el delantero no pudo alcanzar la pelota. A interceptarla. De lo contrario estaríamos ya gritando la primera. Pero en todo caso Espartanos es el equipo que mejor luce. Sin ser tampoco sobresaliente o rimumbante. Espartanos mantiene su orden e intenta ser profundo. Algo que todavía Climidette no termina encontrando en este primer tiempo. Oiga, ¿qué está pasando? El portero de Espartanos no tiene guantes. ¿No tiene guantes? No tiene guantes. Dato no menor. Dato no menor. Le faltó para comprarse los guantes. Se le quedaron en la casa. Se le quedaron en la casa. Se le quedaron en la casa. Yo creo que eso es mejor. Vamos señores. Las emociones que usted vive y disfruta es en la Superliga Amateur Ecuador 2019. Atención con el cuadro de Climidette. Carlos Bernaza que hasta el momento no aparece en el encuentro. Sergio, hay saque lateral a favor del cuadro verde. Once minutos de la primera parte. Juega corto Hugo Guerra. No sabe con quién. Ahora es León. Pero le anticipo. Está con el señor Ricardo Pavón. Antes en línea dice que hay saque lateral. Se complica hasta el momento el cuadro de Espartanos. Que tiene la iniciativa. Pero se complica solo. Hay un problema para Bayron, Sergio. Sí, me parece que algo le molestaba. Tenía, y lo veíamos durante el torneo, que tenía una venda en la rodilla derecha. No sé si eso lo esté complicando. Pero en todo caso, no solo Bernaza no aparece. El equipo en sí no aparece. Empiezan a errar los pases, a no tener profundidad. Dos o tres. Y pierden la pelota fácilmente. Y el que aprovecha esto es Espartano. Que todavía no lo traduce en el mercado. Pero Pavón, Chiriboga, no sabe con quién jugar el número 11. Desde su propio campo. La revienta al otro campo. ¿Para quién? Para nadie. Hasta el momento, el portero Oscar Sánchez está de vacaciones. Sale jugando el cuadro de Klinidet desde su propio territorio. Ahora estamos hablando con Eddie Guerrero. Sector defensivo que busca. Se equivoca. Atención que le recupera el cuadro de Espartanos. Esta intención es buena. Vamos a ver si llega. Estamos hablando de Carlos Mosquera. Buena la intención. Una viveza. El cuadro de Klinidet que deja pasar. Pero antes hay upside, señores. Si no me equivoco, es el primero del encuentro. Sale jugando el cuadro de Klinidet. Ahora con Carlos Vernaza. En el centro, en la bombona central. En la mitad del mundo. Pasa en profundidad. Este es bueno. Pasa en largo. Entre dos defensas. Pero antes la viveza de Carlos Chiriboga y Jorge Zutilanda. Hay saque lateral a favor del cuadro de Klinidet. Son las intenciones hasta el momento. En esta Superliga Amateur Ecuador 2019. Señor Sergio Basantes. Bueno, por ahora Mosquera es el que ha inventado ya en tres oportunidades el arco de Oscar Sánchez en Klinidet. Está muy cerca. La última definición fue bastante errática. La idea era buena. La intención también. Pero la hizo demasiado larga. Perdón que interrumpa Sergio Roberto Ortiz. Pero no queda en nada. El ataque por parte del cuadro de Klinidet. Pase corto hacia atrás. Buena la finta. Uno contra uno. Vamos a ver si este gana. Este es Luis Barbieri. Uno contra uno. Levanta el centro. Pero la intención fue pegarle al arco. No pasa absolutamente nada. Simplemente son destellos, luces que tiene el cuadro espartano. Partido que lo estamos calificando hasta el momento. Creo yo. Con un 6. Sergio Basantes sale jugando el cuadro del Klinidet. Ahí está Víctor Montoya. Ahí está Montoya. Sí. Reposé pasó que hay alguna indicación. ¿Qué dijo el árbitro? Sí. Sale. Había salido la pelota de la área chica. Está en movimiento y tiene que pararla. para que pueda sacar el arquero Oscar Sánchez. Roberto Ortiz. El número 8. No se complica. Juega corto con Patricio Gruelso. No tiene con quién jugar. El compañero mejor ubicado es ahora Eddie Guerrero. Andrés Gutiérrez. Pase con el número 10. El que debe tener la creación. Pasa la bombona central. El pase es bueno en profundidad. Atención por el sector izquierdo. Levantará el centro. Este es Julio Cisneros. No pasa absolutamente nada. El defensa no se quiere complicar. No se habla con el portero. Bueno, muy buena por parte. La intención que tiene el cuadro del Climide. Ahora el número 10. Estamos hablando de Hugo Guerra. No tiene con quién jugar. La marca está con Gary León. Los hermanos León le vamos a decir por el momento. Gary y Luigi León en estos 15 minutos. Ya que se juegan en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019. Usted lo vive, lo disfruta por la señal de UCSG Radio y Televisión. Y sigan nuestras redes sociales, atención, porque todos los detalles y en Facebook para que vean lo que es esa gran transmisión deportiva. Hay saque lateral o tiro de esquina, Sergio, si me ayudas. Sí, fue un tiro de esquina. Tiro de esquina. Sí, señor. A favor del cuadro del Climide. El técnico preocupado, señores, porque no hay reacción por parte del cuadro. Ese que vemos en pantalla es el técnico de Climide. Claramente está preocupado. Su equipo no se conecta. La mitad de la cancha está bastante alejada de los delanteros. Tanto de Reynoso como de Valencia. Pasan frío. No hay generación de fútbol. Y el que todavía no ha aprovechado las ocasiones de gol ha sido Mosquera. Sí, tiene que ser Mosquera. Sí, sí. Tiene toda la razón. Se juega en la Universidad Católica, en la cancha de la Universidad Católica, Climide frente a Espartanos. 15 con 30 de la primera parte. Ahora es Carlos Bernaza que se anima. Vamos a ver si la persona lo ayuda. Que dice, en línea hay saque lateral a favor del cuadro de Climide. Eso es lo que te decía, Kaiser. Si te das cuenta, no hay dos o tres toques de parte del equipo azul y verde. Eso complica. Evidentemente, genera mayor desgaste. Porque le toca correr más a la cancha. Son ya casi 15 minutos que tenemos. Y se empieza a sentir un poco ese agotamiento físico por parte de ambos equipos. Pero principalmente el azul y verde. Sí, señor. La pide ahora Julio Cisnero. Juega con saque lateral. Estamos hablando con Hugo Guerra. La pide en el centro Roberto Valencia. Roberto Valencia que no lo he nombrado para nada porque no lo ha pedido. Está un poco escondido. Antes hay falta, sí, señor. Sobre Patricio Grueso. El número dos del cuadro de Climide. Hay tiro libre. Y lo pita el señor Moreno Basantes. Sí, bueno. Primer tiro libre. Ahora sí de peligro. Veamos si la pueden aprovechar o no. No hay jugada preparada. Lo que va a hacer es meter la pelota. Intentar meter la pelota al centro o al corazón del área. Y tratar de sacar ventaja en ese aspecto. Bueno, clara falta. Justificada. Mayro Moreno no decidió sacar una tarjeta amarilla. Si lo hacía, me parece que nadie se iba a sorprender. Bueno, hay un tiro libre. Se cambió el balón, si no me equivoco. Detalle interesante. El señor Moreno va a dar la indicación. Bueno, pide que tenga distancia para que pueda ejecutar. Ahí está el señor Roberto Ortiz. Vamos a ver si lo mete, como dicen, a la olla. Atención. Andrés Gutiérrez. Lo mismo. El señor Reynoso. Este es buena. Vamos a ver Climide. Vamos a ver si no decepcionas. Levanta. El centro adentro. Vamos a ver si hay alguna reacción. Simplemente se pierde por la línea final. Hay saque de portería a favor del cuadro de Espartanos. El portero sin guantes. Jorge Rodríguez saca la número 5. Todo un espartano. Haciéndole honor al nombre del equipo. Sí, señor. Un espartano sin guantes. El portero, el señor Jorge Rodríguez. Buena la intención. Cuidado, se complica. Señores, hay tiro de esquina. Se complica. Sencillo. Solo el señor Chiribuga con Jorge Zuclanta no se habla. En la ciudad de Guayaquil, la temperatura, señor Basantes, hace calor. Tremenda temperatura. A 32 grados estamos. Y una sensación térmica de 39. Imagínate. Tremenda, tremenda olla. Tremenda olla. La cancha de césped sintético. Está muy bien cuidada. Está excelente. Pero lo que deben de sentir los jugadores es estar quemando las plantas. Julio Cisneros levante el centro. Vamos a ver si alguien llega solo. No puede ser lo que se acaba de comer, señores. Andrés Gutiérrez. Imperdonable. No llegaba con ninguna marca. Clínide tuvo hasta el momento la opción más clara, señor Basantes. Sí, muy bueno el centro de parte de Julio Cisneros. Ahora sí aprovecha bien ese tiro de esquina, pero es Gutiérrez el que llega de frente a la portería. Ya estaba entregado a casi Jorge Rodríguez, el arquero del equipo de Espartano. No, lamentablemente el cabezazo se va desviado y se pierde la más clara del partido, principalmente la clara que ha tenido Clínide. 19 minutos. Esto se pone picante. Pasa en profundidad. ¿Será que llega Alfredo Reynoso a la pelea? Pero antes se pierde en la línea final. Lo veo muy preocupado al director técnico del cuadro de Espartano. Vemos aquí la opción solo. Sergio, es imperdonable lo que tuvo el jugador de Clínide. Lo más curioso es que los centrales, no se encargan de las marcas y luego se terminan riendo. Un poco de lo que se acaban de salvar, no sé si en el diosismo o no, pero se acaba de salvar el equipo de Espartano. Hay falta, señores, en la bombona central en la mitad del mundo. Espero que estén disfrutando de esta transmisión. Recuerden que está jugando Clínide, de color verde y Espartanos de color gris. Para los que recién se enganchan con la Super Liga Amateur Ecuador 2019, Luis Barbieri juega en corto con Gary León, pero me indican, vamos con Doménica, pero antes de esta jugada es buena por parte de Espartano. ¿Será que la aprovecha el señor Mosquera? La va a dejar perder última línea la pelea con el jugador Víctor Montoya. ¡Ay, saque lateral! ¡Te escucho, Doménica! ¡Aquí es, compañeros! ¡Aquí es, compañeros! ¡Solo, al pie, al pie! ¡Solo, al pie! ¡Solo, al pie, al pie, al pie! ¡Aquí es, compañeros, por el lado de acá, por el lado de acá! ¡Aquí es, al pie! ¡Sentra, al pie! El jugador, Ricardo Pavón, con el número 11, fue seleccionado de Intermedia y Mayores de Liceo Cristiano. Jugó con el reconocido delantero Flaco Caviedes y entrenó en el Sub-15 de Barcelona Sporting Club. Detalle interesante lo que muestra esta Superliga Amateur Ecuador 2019. Muchísimas gracias, Adome. Bueno, esta transmisión está de esta manera. Ya falta poco para que finalice la primera parte y sale jugando el cuadro de Krimi Dett en su propio territorio. Estamos hablando... Sí, tuvo que haber sido un lujo también tenerlo de compañero a Flaco Caviedes. Antes de que tengas toda esa trayectoria, pero ya el hecho de entrenar con él y decir ahora, bueno, yo entrené con Caviedes, demuestra que estuvo en una escuela, en un equipo bastante interesante durante su etapa de formación. ¡21 minutos! El tiempo, el tiempo, el tiempo de juego de la Universidad Católica en la cancha de la Universidad Católica. Señores, ya son 21 minutos con 15 segundos. Exactamente. Sale jugando Montoya desde su propio sector. Ahora, en el medio. Este es bueno en la aprovecha. Alfredo Reynoso se enreda, pero no el pase. Es muy malo. Se decepciona Roberto Valencia. Lo tenía solo el compañero y no la supo aprovechar el cuadro de Krimi Dett. Sale jugando Espartanos. Levanta la cabeza a Luis González. Lo tiene cerca a Luis Barbieri. Ya son 22 minutos de la primera parte. La intención es por parte de Espartanos. Juega en campo rival de Krimi Dett, que hasta el momento se está defendiendo de forma organizada, pero en línea. Dice que hay upside, sí, señor. Hay upside por parte del jugador Carlos Mosquera, señor Basante. Sí, bueno, no se sacan ventajas. Ya estamos por finalizar también el primer tiempo. Creería yo que si alguien se puede ir un poco más relajado, pese a no encontrar una diferencia en el marcador, es Espartanos. Ha estado mucho más cerca del gol, pese a que ha reaccionado en los últimos minutos el equipo de Krimi Dett. Antes se complicaba el defensa. No se hablan con el portero. Estamos hablando de Carlos Chiriboga, exactamente. Número 23 que ven en pantalla. Al tiro, tiro, tiro de izquierda, señores. Este es la Superliga Amateur Ecuador 2019. Agradecer a todas las personas que están en sintonía en este momento. Está jugando Krimi Dett frente al cuadro de Espartanos. Para los que recién se enganchan, Krimi Dett está de color verde, mientras que el cuadro de Espartanos es el color gris. Hay tiro de esquina. Atención, será la última opción, la última oportunidad por parte del cuadro de Krimi Dett a través de Hugo Guerra que la pide. Levantará el centro. El portero atento levanta el centro. Prefiere jugarla corto. Jugada preparada, creo yo. Levantará el centro o no. Pero antes, la pelota de Pérez, jugador Jorge Zucquilanta. Últimos minutos, últimos instantes del encuentro. El tercer tiro de esquina del partido y el tercer tiro de esquina del equipo Krimi Dett. Bien, Dominica, le escuchamos ahí a Dome. Señores, esto termina. Finaliza, finaliza, finaliza. Termina la primera parte. En la cancha de la Universidad Católica, Krimi Dett tiene cero. Espartanos tiene cero. Sergio Basantes, partidos que hasta el momento, en la última parte, sería un poco más animado el cuadro de Krimi Dett. Sí, se animó. Creo que reaccionó un poco. Pero ya un poquito tarde. Afortunadamente, para ellos no le marcaron ningún gol. Estuvo muy cerca. Fue Carlos Mosquera. Sí, señor. El jugador del delantero de Espartano, quien generó tres ocasiones de gol. Quedó habilitado. Creo que es el que mejor se desenvuelve dentro de la cancha. De los delanteros que podemos observar el día de hoy. No ha estado tan fino. Víctor Montoya lo han pasado cada vez que han querido. Muy distante es el nivel que presentaba cuando surgió en Barcelona, cuando estuvo también en otros equipos de la talla trayectoria. Pero, en todo caso, el equipo de Krimi Dett necesita arriesgar un poquito más de conectar cada una de sus líneas. Es un equipo demasiado abierto. Espartanos han tenido espacios suficientes como para poder hacer daño, pero todavía no ha encontrado esa definición en Carlos Mosquera. Aún así, creería yo que dentro de las cosas que se deben de mejorar, y hay que ver también qué cambios van a hacer, quiénes van a ingresar, y sobre todo, por quiénes podrían hacerlo. Yo creería que podríamos hablar de que está mejor Espartanos en relación a Krimi Dett. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la segunda parte. Hacemos una pausa. Esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019. Sergio Basentes y el Kayser Mosquera que les sale. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. ¡Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más! Esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019. Saludamos a todos nuestros amigos clientes que nos despiden ya por las redes sociales, que están en sintonía del encuentro entre Krimi Dett versus Espartanos. Primer tiempo, 0 por 0. Sergio Basentes, un partido que reaccionó bien el cuadro de Espartanos en los primeros minutos y luego Krimi Dett que hizo lo suyo. Sí, exacto. Ante un clima hostil acá en Guayaquil, una cancha que está muy bien cuidada, pero sobre todo que genera una mayor humedad, calor en todo sentido. Vamos a ver cómo reaccionan también en la parte física. Es un torneo amateur donde también por físico se pueden imponer muchos de los jugadores. El partido, por ejemplo, que se dio hace poco, donde intervino Mutantes, lo termina ganando justo por estar mejor preparados en la parte física y ellos impusieron su ritmo. Acá vemos que Espartano no la pasa tan mal, que ha encontrado un mejor fútbol en contra de Krimi Dett, que tiene dificultades sobre todo para conectar sus líneas, la de volantes con los delanteros, los delanteros muy abiertos, distanciados. Les toca bajar demasiado también y van a quedar metros mucho más allá del arco rival y en ese traslado de la pelota son presas fáciles para los defensores de Espartano. La más clara la tuvo Carlos Mosquera, el del equipo de Espartano, en el primer tiempo una jugada que intentó pasarla encima del arquero Oscar Sánchez de Krimi Dett, se le fue demasiado alto, y el cabezazo también del jugador Andrés Gutiérrez, que fue de parte de Krimi Dett, luego de un buen centro de Julio Cisnero, lamentablemente la conecta, pero la pelota se fue apenas desviada. Son las dos jugadas que me acuerdo que se tienen en este partido. ¿Dónde está mejor Espartano? Veamos si lo puede volver a realizar en el segundo tiempo y ya marcar una diferencia. No creo que los dos se quieran quedar con un 0x0. Sí, señor, Krimi Dett vs. Espartano. Usted lo vio y lo disfruta en la señal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Qué lindo paisaje, qué hermoso paisaje. Sí, total, podemos apreciar toda la bella y la gran fuerza que tiene la ciudad de Guayaquil en imágenes. Esto desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Vamos con Doménica Rodríguez. Escuchamos, Doménica. Compañeros en Estudios, cabe recalcar que tenemos aquí en la presencia de Máximo Vanguera en la Liga Amateur de la Católica. Su apoyo total para el equipo espartano. Sí, sí, por ahí. Apoyando. Igual felicitar también a los organizadores de este evento. La verdad que es muy bonito, acogedor. Y bueno, la verdad que a disfrutar de lo que nos gusta, del fútbol y apoyar a los compañeros y amigos ahí, espartanos. ¿Algún familiar o amigo que tengas presente en este equipo? Sí, amigos, amigos, primos. Y yo creo que la gente que lo rodea a uno, que siempre están ahí en la buena y en la mala con uno. Bueno, por eso que vengo a apoyar y disfrutar del fútbol un rato. ¿Qué mensaje le puedes dar a tu equipo y al resto de equipos que están participando en esta liga súper importante? No, que disfruten, que disfruten, que aprovechen del torneo. La verdad que tienen una cancha maravillosa. He entrenado aquí y, bueno, muy contento de que apoyen al deporte. No, de que apoyen al deporte. Bueno, eso une familia. Muchas gracias. Estuvimos presente aquí con el jugador Máximo Vanguera, el arquero de Barcelona Sporting Club. Nos vamos a estudio. Bien, listo. Muchísimas gracias, Domi. Veamos en imágenes del jugador Máximo Vanguera. Sí, presencia de Máximo Vanguera. La familiar, los amigos. ¿Qué les pueden decir? Primero que si es del equipo de Espartano, ¿no? Claro. Primero que le prestan los guantes, Máximo. Porque el arquero no tiene guantes. Máximo, vamos. Máximo tiene una empresa de guantes y su arquero del equipo que él apoya no tiene guantes. O de seguro, quizás, ¿no? Quizás para el portero, para él, tapa mejor sin guantes. Como en antaño. Sin guantes. Sin guantes, ¿no? Sin guantes. Bueno, señores, vemos en imágenes a los jugadores espartanos. A los espartanos, sí, señor. Para lo que va a ser la segunda parte, que Inidete versus espartanos, para los que recién se enganchan, el compromiso va cero por cero. En vivo desde la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¿Cambios hasta el momento, Sergio, no se han realizado? No, por el momento no se registra ningún tipo de... Bueno, Sergio, esto, señores, arranca en tres, en dos, en uno. Esto arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tomega, siento, me difunden de lo que va a ser esta segunda parte. Les habla el Cácer Mosquera y ya juegan en la segunda parte, sí, señor. Inidete frente al cuadro de espartanos. Lo hace efectivo, Carlos Bernaza. Juega en territorio espartano. Pero antes está el defensa espartano, que lo obliga a cometer el error. Hay saque de portería a favor del cuadro espartano. Saludamos a todos nuestros amigos televidentes, a la gente bella del oriente, a la gente de Monona Santiago, a la gente también de Santo Domingo, que siempre, siempre, pero siempre, están en sintonía de UCSG Radio y Televisión, y en Manaví, porque Manaví nos ven, somos cadena nacional a toda la gente de Manaví. Un fuerte abrazo, Manta, Portoviejo. No sé, ¿tiene fans usted allá por Manaví? No, no tengo fans, no mentira. Pero en todo caso, sí saludar a todas las personas que nos están siguiendo en esta primera transmisión y sobre todo en la primera fase de esta Super Liga Amateur Ecuatoriana a través de YouTube, de UCSG Televisión. Nos pueden encontrar de esa manera, así que también nos pueden seguir de esa forma. Señores, haces efectivo el San, que desde su propio campo, estamos hablando de Carlos Chiriboga, se juega pelota aérea, uno contra uno, no tiene con quién jugar, lo tiene al mejor ubicado, buena la brinda de hacer pasar a Julio Cisneros, parte y ataque del cuadro espartano, pasa en profundidad por parte de Víctor Aguirre, no se quiere complicar Patricio Grueso. Hasta el momento, 0x0 frente a Espartanos, ya la tiene Julio Cisneros nuevamente, Hugo Guerra, anticipa, viene Espartanos, la recupera, pasa en profundidad, vamos a ver si le pega el arco, el portero antes dice, no señor, esto continúa 0x0, pero antes hay un tiro de esquina, señora Basanti. gol espartano señores, si no me equivoco, Gabriel Grijalva marca la primera del encuentro, se duerme la defensa del cuadro de Clemide, y si tenemos los detalles, sería fantástico a la gente de producción, ya Espartanos tiene 1, Clemide tiene 0, señor Basanti. Bueno, todo fue, luego esa jugada de Carlos Mosquera, con la reacción de Oscar Sánchez, el arquero de, perdón, el arquero de Espartanos, termina reaccionando de buena forma, el tiro de esquina, y luego pues iba a aparecer Grijalva, para meterle el cabezazo, y poner la primera, el equipo de Máximo Vanguera, le dio buena suerte el cachetón, el arquero de Barcelona. Llegó para dar buena suerte, pero antes que Inidén, ha reaccionado, pero se complica, a ver, me confirma producción, y pedimos disculpas, Carlos Mosquera, Sergio, quien marcó la primera. Ah, perfecto, Carlos Mosquera. Carlos Mosquera marca la primera, de entrada en este segundo tiempo. Le digo, falta mucho para que se acabe el partido, falta todavía que finalice este segundo tiempo, pero desde ya, y no solo por el gol, creo que por apariciones, por momentos, Mosquera, Carlos Mosquera, está siendo todavía, estaba convertido en la estructura del partido. Señor, las emociones, gracias a todos los que están en sintonía, pero ante la gente, ¿qué pasó ahí? Llegaba por los aires, sí, señores, estamos hablando de Patricio Groexo, se duerme la defensa del cuadro espartano, buena la intención, ni buena la llegada, no se quiere quedar con, hasta el momento, la derrota del cuadro de Klin, buena la intención, sale jugando el cuadro espartano, estamos hablando de Jorge Zucquilanda, levanta el enférico, ahora con Luigi León, pelota que la recupera el cuadro de Klin y D, hay una falta, que dice el árbitro, dice que no sigan jugando, muchachos, por favor, ahora es Eidi Guerriero, junto a Andrés Gutiérrez, el cuadro de Klin y D, que ahora tiene que, dar el doble del esfuerzo, para poder llegar al empate, espartano la recupera, pelota que se juega, en la bombona central, el número 3, si estamos hablando de Patricio Groexo, la despeja, antes, está el portero, sí señor, como vemos en imágenes, el único portero, que no tiene guantes hasta el momento, en la Superliga, amateur ecuatoriana, estamos hablando de Jorge Rodríguez, que tiene el árbitro en cero, el cuadro de Klin y D, recupera el esférico, ahora, Roberto Ortiz, tiene con quien jugar, se complica, sobre la marca, está Ricardo Pavón, buena la intención por parte del cuadro de Klin y D, uno contra uno, vamos a ver si esta es buena, el pase atrás, la pared que quiso hacer, no logró funcionar, recupera el cuadro espartano, ahora es Gary León, Luigi León, pasa en profundidad, vamos a ver si este es bueno, uno contra uno, contra Víctor Montoya, vamos a ver, la definición está, pasa cerca, 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 cerca del paro, señores, bueno, la intención, este si es Gabriel Grijalva, señor Basantes, sí, bueno, esta vez, la definición de Grijalva, bien ante la cerrada de Víctor Montoya, que no logra contenerlo, la definición con derecha, pasó a penitas de viada, y estaba por cantar ya la segunda esparta, en el equipo, en el equipo, Climide, sale el jugador Víctor Montoya, con el número 4, ingresa el jugador Carlos Lago, con el número 5, listo Domi, ingresa Carlos Lara, con el número 5, sale Víctor Montoya, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para todos, señores, ya son 5 minutos, de la segunda parte, gracias a los que recién se engancha, Climide, antes hay falta, creo yo, que dice el árbitro, que sigan jugando, la tiene en este momento, Hugo Guerra, Julio Cisneros que la pide, el 1 contra 1, sobre la marca está Jorge Zucquilanda, bien parado, firme el defensa espartano, hay saque lateral, a favor del cuadro de Climide, en vivo desde la cancha, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, vemos acá la repetición, cerca, 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 estuvo el cuadro espartano, segundo tiempo, señores, el marcador indica que espartano tiene 1, Climide tiene 0, hay tiro libre, lo hace efectivo rápido, juegan corto, el árbitro dice, juegan con el pitazo, señores, atención, 0 tiene Climide, 1 tiene espartano, vamos a ver, se va a hacer efectivo, el tiro libre, lo va a hacer ahora, Andrés Gutiérrez, será que la mente la oye o no? Compañero, te escuchamos, también. ratificando el cambio del equipo Climide sale el jugador José Ortiz con el número 14, ingresa el jugador Carlos Lago con el número 5. Bien, listo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Carlos Lago ingresa en el cuadro de Climide, detalle no menor, importante, ya son 7 minutos de la segunda parte, hay saque de portería que lo va a hacer efectivo, el cuadro de espartano, que hasta el momento no realiza ninguna variante, Carlos Chiriboga lo hace efectivo, se juega la bombona central, recupera el esférico, Eddie Guerrero, Andrés Gutiérrez la pide, juega corto, la marca está ahora con Luigi León, recupera el número 5, pelota que se juega en territorio espartano, salen jugando, levanta la cabeza, no tiene con quién, lo hace efectivo el señor León, ahora cambio de izquierda a derecha, vamos a ver si está buena, la pone ya en territorio del cuadro de Climide, pero antes hay un saque lateral, indica en línea, hay saque lateral a favor del cuadro de Climide, que lo hace rápido, porque el tiempo en este momento es un mayor enemigo, sale jugando Carlos Lago, que ingresó hace poco nada más, Carlos Lara la pide, sale jugando muy ordenado desde su propio campo, la interceptaba por momentos el jugador Lenín González, la tiene el cuadro de Espartano, levanta la pelota de derecha a izquierda, la recupera ahora Gabriel Grijalva, la pelea, se cambió de banda por el momento Sergio, Grijalva que estaba del sector derecho, ahora está en el sector izquierdo. Sí, exacto, bueno, un cambio táctico en realidad, para tratar de tener un poco más de sorpresa, ya le habían cerrado los espacios por derecha, ahora le vemos por izquierda, pero Espartano es un equipo que no está sufriendo, no llega a Climide, debe estar preocupado a su director técnico, y Espartano pues disfruta, de lo que puede ser algún tipo de contragolpe en este partido. Sí, señor, ahora Luigi León en el medio campo, pase atrás en su propio campo, tratada de salir jugando, Víctor Aguirre se complica, buena la intención de Julio Cisneros, pero antes hay un cierre momentáneo, por ahí una palabra de amor, unas palabras de cariño entre los jugadores de Climide, y el cuadro de Espartano, lo hace efectivo el saque lateral, lo hace muy mal, se equivoca, recupere, y esto se aprovecha el cuadro de Espartano, el número 70, estamos hablando de Gary León, la cambia del centro a la derecha, señores, ahora es Ricardo Pavón, el cuadro de Espartano, que no puede dar más de tres o cuatro pases consecutivos, que se complica, el cuadro de Climide, está adelantando las líneas, sale jugando ahora Patricio Grueso, Eddie Guerrero la pide por el centro, saque lateral, antes que dice el árbitro, sí señor, hay saque lateral, a favor del cuadro Espartano, ya son 9 con 33, señor Basantes. Se le empieza a cortar el tiempo, el equipo verde y azul, no encuentra los espacios, la última acción fue muy buena, por parte de Alfredo Reynoso, ganó la pelota, la recuperó, pero luego le termina quedando bastante larga, y aprovechó el defensa del equipo de Espartanos, para cerrar, pero de ahí, nada más, eso ha sido todo el segundo tiempo ofensivo, que tiene el equipo de Climide. Climide simplemente ha sido pura emoción, puro intento, y no concreta, 1 por 0 gana Espartano, va a ser saque efectivo de portería, a favor del cuadro que está ganando hasta el momento, 1 por 0, quien realizó el gol, el jugador Carlos Mosquera, ya son 10 con 12 de la segunda parte, usted lo vive y lo disfruta, en la señal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Climide tiene 0, espartano tiene 1, me da la impresión de que no llegó nunca el arquero de Espartano, y le tocó improvisar a un jugador, por eso no tiene guantes, ¿será? suele pasar, suele pasar, es un torneo mateo, es un torneo mateo, y usted lo vive y lo disfruta, y la señal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, buena la gambeta, lo hace pasar al jugador Gary León, Denis González sobre la marca, el pase es muy malo, el partido creo yo Sergio, ya siendo 10 con 40, va a haber un cambio, lo pongo hasta el momento de 6, sigue el partido, bien, ahí está, el cuadro que le levantaba el centro, estaba hablando de Andrés Gustinero, ingresa el jugador Jairo Arboleda con el número 3, muy bien, está en 40, en el cuadro de Klein y Depp, ¿no? Sí, el cambio era por Hugo Guerra, por Hugo Guerra era el cambio, hay tiro de esquina, 11 con 30, saludar a nuestro gran amigo Andrés Silva, que está en sintonía de esta gran liga amateur, Andrés, el cuadro que me da, ese la come, no puede ser, Dios santo, lo que se acaba de perder el jugador, estamos hablando de Carlos Bernal, a Dios mío santo, solo frente al arco, lo que no lo ves, no lo conviertes, ¿qué ocurre si me pasa antes? Se lo hacen, eso es facilito, esa es una ley, por lo menos en el fútbol, y ya se ha perdido 3, con este tercer cabezazo, esta vez fue Bernaza, que llegó muy bien posicionado, para meter el frentazo, y otra vez, están completamente erráticos, en la definición, en el juego aéreo, ha ganado Klinide, pero, la ventaja la sigue manteniendo, el equipo de Espartano, increíble lo que se acaba de perder, está definiendo mal, con la pierna derecha, estaba solo frente al arco, no tenía mayor oposición, pero su remate, se va desviado, la sacó del estado, algo pasa, están pidiendo que se cambie, me parece que la pelota, no tiene el peso ideal, tiene toda la razón, señor Basantles, tiene toda la razón, recuerden que nos pueden seguir, en Twitter, Instagram y en Facebook, como, UCSG Radio y Televisión, pueden encontrar absolutamente, toda la programación, que tiene la Universidad Católica, desde la U, activa mejor, frecuencia deportiva, y mucho más, cine clásico, así que, no se pueden perder, todo el contenido, que tiene la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, UCSG Radio y Televisión, transmiten el encuentro, entre Klinide versus Espartano, por cierto, Kaiser, bueno, ya se empiezan a preparar, Romanos, y también Copa Fútbol Club, ya los vemos a los costados de la cancha, haciendo el trabajo pre-competitivo. Antes era Julio Cisneros, parece que ya Julio Cisneros, se le acabó la batería, recupera, ahora es Luigi León, Gabriel Grijalva, que la pide por el centro, buena la intención, por parte del cuadro espartano, ya hasta el momento, son 13 con 30 minutos, 13 con 30, sí señor, en Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, hay señores, hay una falta, que dice Lina, y el árbitro también, hay falta, hay tiro libre. Centañeros. Te escuchamos, Dome. El jugador Ricardo Parón, con el número 11, ingresa el jugador Lucas Clavijo, con el número 24. Bien, ingresa Lucas, perfecto, el número 27, ingresa Lucas. No, el número 24, digo, 24. Ah, está 27. 27, sí. Y también ingresa Pichu. Bueno, esperemos que nos confirme, por quién va a ser el cambio, en el equipo de espartano, y también el equipo, seguimos el 25, en cambio, en Klinide. Ya faltan 10 minutos nada más. Sí, 10 minutos nada más, para que finalice. A ver, el cambio, si no me equivoco, si va a ingresar Pichu, de seguro el cambio será por, Andrés Gutiérrez, que no ha tenido un buen partido. Ya está desgastado, también el fuerte clima, pues, creo que ya ha mermado la condición física, de algunos jugadores. Bueno, entonces sale Andrés Gutiérrez, ya se hizo efectivo el cambio. Sí, sí. Ahora sí. No, no, no sale Andrés Gutiérrez, sale Carlos Bernaza. Sí, señor. Tremendo Pichu, tremendo jugador Pichu. Sí. Vamos. Buen volante. Sí. Dinámico. Vamos a ver qué le puede aportar, en estos últimos nueve minutos. ¿Me decía quién salió? Carlos Bernaza. Bernaza. Sí, señor. Bien. Vamos a ver, hay tiro de esquina, las emociones continúan en la cancha, donde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, levantará el centro Alfredo Reynoso. Este, Alfredo, ha tenido un partido aceptable, aceptable hasta el momento. Escuchamos, Dómen. Levanta el centro, señores, Alfredo Reynoso, vamos a ver si llegan los espartanos, no pasa nada por parte de Luis Guermieri. Se salva, el cuadro de Climindet la recupera ahora. El jugador Jorge Zucquilanda, Lucas, que hace poco creció en el encuentro, la deja perder, hay saque lateral a favor del cuadro. Espartanos, nuevamente, Gary León la pide en el centro, recupera el cuadro de Climindet, levanta la cabeza, no tiene con quién jugar, estamos hablando de Julio Cisneros, ingresa Pichu, la pide en el centro, vamos a ver si esta es buena, se va a concretar Alfredo Reynoso, el número 25, antes cerraba muy bien Víctor Aguirre, hasta el momento hay saque lateral a favor del cuadro de Climindet. 16 minutos de la segunda parte, lo hace muy bien, ahora, la pelea en el aire, antes había falta, que dice el árbitro, que sigan jugando, saque lateral, el chocer entre Eddie Guerrero y Carlos Chiriboa, que para mí ha sido uno de los jugadores más destacados, Sergio. Sí, bueno, yo todavía me sigo quedando, y no sé si me adelanto a escoger la figura del partido, pero, lo de Mosquera, ha sido lo mejor por ahora. Sí, señor, el hombre del gol está... El delantero de Espartano, sí. El jugador de Espartanos, se juega en territorio espartano, la baja, Carlos Lago, la pide, la pelea, sabe con quién, Julio Cisneros, me confirman, a ver, hay un cambio más, hay un cambio más, si me lo confirma Doménica, aparte de vaca, sería perfecto. Doménica, te escuchamos. Vichy, más cerca. ¡Apóyase! 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 Compañero. Se dieron dos cambios más en el partido, sale el jugador por lado de Klinip, Carlos Bernaza, con el número seis, ingresa el jugador con el número veinticinco, David Moreno. Y por el lado de Espartanos, sale el jugador Jorge Suquilanda, con el número veintitrés, ingresó el jugador número dos, Andrés Flores. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, Flores ingresó, ya son dieciocho minutos de la segunda parte, Espartanos, que está buscando, creo yo, contra el golpe, porque todo Klinip está volcado al ataque. Juega corto, Carlos Lago, Eddie Guerrero, que la pide por el centro, se pelea en territorio espartano, tiene que retroceder unos cuantos metros, para jugarla con quién, este ex, Carlos Lara, que ingresó Patricio Grueso a la pila, recupera el cuadro espartano. Tres hombres van sobre la marca, recuperan el cuadro de Klinip, se complican, pero creo yo que se enredan, no, a poco rápido la pelota, sale jugando, hay una falta, sí señor, hay una falta, estamos hablando de Luis León, quien comete la falta, por parte del cuadro de Klinip, señor Basantes. Sí, bueno, le tocaba hacerle la falta, este, a Julio, a Julio Cisneros, sobre Luis León, de lo contrario, León, en medio de cuatro jugadores, saca la pelota limpia, y le tocó, pues, a Cisneros, hacerle la falta, lo contrario, se venía el contragolpe de parte de Esparto, ahí vemos la repetición. Sí señor, vemos ahí. Mira, se lo saca bien, pensaba que había falta, y acá Cisneros, pues, ya juega sucio, y le mete los estoperoles, en la pierna derecha, del jugador, Luis León. 18 con 40, antes, oye Luis, hay falta, qué fuerte, que fue el número 14, del cuadro espartano, estamos hablando de Luis Barbieri, quien cometió la falta, antes también se viene un cambio, y el número 16, ya ingresar, ya estaremos confirmando en parte baja, sacar, con el trofe Luis, pegado con Luis, ya sale, otro cambio en el equipo espartano, sale el jugador Luis Barbieri, con el número 84, ingresa el jugador, David Gurumendi, con el número 16. Listo, ingresa David Gurumendi, último minuto, seis minutos, para lo que va a ser, este encuentro, sale el cuadro espartano, desde su propio campo, ahora es Lenin González, ya Luis Barbieri, ya no se encuentra en cancha, el cuadro de Climedé, la pelea, la disputa, estamos hablando, con Carlos Lago, que es la pelea en el centro, tiene que retroceder, unos cuantos minutos, todo el cuadro de Climedé, volcán al ataque, señor Basández, esto es importante, remate de larga distancia, no pasa absolutamente nada, y el esférico que se pierde, por la línea final, al saque de Portil, ya son 20 minutos, en la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, se juega la Superliga Amateur, Ecuador 2019, Espartanos tiene 1, Climedé tiene 0, esto es Superliga Amateur, y recordarle a nuestros amigos, televidentes, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, nos encuentran como UCCG Radio Televisión, y en Instagram como UCCG-RTV, toda la información, todo lo que quiera conocer, usted lo puede encontrar, en nuestras redes sociales, 9 de la noche, usted quiere estar informado, como no, tiene que estar atento, a frecuencia deportiva, señor, con el acontecer deportivo, local e internacional, Climedé la pelea, Espartanos la recupera, estamos hablando de Gary León, los hermanos León, que se han mandado un buen partido, hasta el momento, señor Basante, y estaremos comentándolo, más adelante. Sí, exacto, me parece que ya empieza a entrar en desesperación, Climedé, ya no tiene orden dentro de la cancha, ya atacan todos, como se pueda, sin ningún tipo de ordenamiento, y tratan de buscar el gol del empate, porque evidentemente no quieren perder, en cambio, Espartanos, todavía no le queda una pelota, en la cual pueda ejercer un contragolpe. Se pelea, ahora es el jugador, Arbolida, cambio con Carlos Lago, que la pide en profundidad, esta es buena, pero el portero la deja pasar, creo yo que se le acabaron ya las ideas, al cuadro de Climedé, está dejando todo ya, a última instancia, hay una tarjeta amarilla, hay tarjeta amarilla, si no me equivoco, para el jugador, para dos jugadores, creo yo por reclamos, me parece que fue por reclamos, el uno por la falta, y el otro por reclamos, se viene un tiro libre, a favor del equipo de Climedé, frente a la portería, del portero Jorge Rodríguez, veamos si le pega de lleno, o por el contrario, busca una jugada asociada. Sí señor, frontal el tiro libre, vamos a ver, si se anima a pegarle, el tiro libre directo, ¿cómo le pegaría esto? ¿jugada o directo? Directo, yo creo que directo, en estos momentos directo, directo, hay que animarse, será Arbolida, frente a todos, se prepara, toma distancia, Arboleda, ¡ay! Arbolida señores, cerca el intento, cerca el portero, simplemente hace vista, y buena la intención, por parte del cuadro de Climedé, esta ocasión, en pelota, parada, buena la llegada, pero no se concreta, absolutamente nada, parte final del encuentro, recordales, que los tiempos, correspondientes, 23, cada tiempo, 25, 25, perdón, 25, y cambios, hasta 6, cambios se pueden hacer, en estos encuentros, Liga Amateur, Ecuador, 2019, Climedé tiene 0, Espartanos tiene 1, Eddie Guerrero que la pide, antes que dice el árbitro, que hay infracción, hay tiro libre muchachos, jueguen tranquilo el partido, ya se está volviendo un poco brusco, Sergio. Sí, exacto, y es producto también del cansancio, ya muchos no llegan a tiempo, a la cobertura, empiezan a ejercer mucho ese trabajo, que destruye en realidad el juego, no aporta mucho al espectáculo, me quedo con el remate de Arbolea, me dijiste, Arbolea fue el que remató con pierna derecha, pensé que iba a ser algún tipo de jugada, no sé si por la potencia, no iba a llegar al arco de Jorge Rodríguez, pero lo terminé sorprendiendo, y por poco llegó el empate, ya solo al final de este partido, aparte de Climedé. Sí, señor, parte final del encuentro, segunda parte, señores, en la cancha, en la Universidad Católica de Santiago, algo que quieras contar, señor Casares. Tenemos que escoger ya la figura del partido. Sí, señor, a ver. Yo me lo juego por Carlos Mosquera, lo había dicho durante todo el encuentro de parte de Espartano, me parece que más allá del gol, fue el que mejor apareció, mejor posicionado dentro de la cancha estaba, y también fue el que le aportó más a su equipo. Le digo, no solo por el gol, sino por funcionamiento y por trabajo. Escuchamos a Doménica, te escuchamos Doménica. Compañeros, acá en planta baja. Sí, adelante Doménica, te escuchamos. Primer expulsado del partido, Julio Cisneros, por el equipo Climedé, con el número 18. Ok, listo, gracias. Se había perdido el gol Cisneros, hace poquito con un cabezazo, y ahora sale expulsado. Una lástima, que se complique el partido de esta manera. Último tramo final del encuentro, en la cancha de la Universidad Católica, Espartanos que se viene con el contragolpe, atención, la despeja, lo que salga, ya no quiere saber absolutamente nada del encuentro, ya le digo, el jugador del partido por parte mía. Sí, señor. ¡Veo quemar, quemar! ¡Veo quemar! Vamos ahora, elejamos, bueno, me uno contigo, Sergio, Carlos Mosquera, para mí también. Carlos Mosquera, sí, señor. Ay, tarjita amarilla, indica el señor Moreno, se va a acabar en cualquier momento, ya los jugadores cansados de lo que ha sido este encuentro, de lo que ha sido este encuentro, parte final, ya algunos están pidiendo que finalice el encuentro, sobre todo los jugadores espartanos que están ganando un tanto por cero. ¡Vamos, Árbitro! Últimos instantes, hay un hombre caído, yo creo que... Voy contigo, Doménica, hombre caído hasta el momento. Compañeros, amarilla por el lado de Clean y Dep, para el jugador Víctor Montoya, con el número cuatro. Ingresa el cuerpo médico también para el equipo de Clean y Dep. Bien, listo, muchísimas gracias, Doménica. Estamos ahí ya, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, sale lastimado, el jugador del equipo de Clean y Dep. Este, sí. A ver si alguien lo ayuda, por lo menos, porque me parece ser que tiene un golpe. Es reinoso, es reinoso. Sí, un golpe en la pierna derecha, ahí está, se retira, y se saca el botín y el polín, también lo va a hacer, porque me parece que el dolor es bastante fuerte. Esperemos que no sea nada grave, para lo que va a ser ya la finalización de este encuentro. En la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que tiene cero, Espartanos tiene uno. Vamos a ver si... Hasta la... Era garrón, era garrón, era garrón, sí, sí, señor. Hasta el momento, y por eso se ganaba la amarilla, el jugador Víctor Montoya. No están atendiendo el jugador Alfredo Reynoso. Con equipo, con cuerpo médico. Tiene que ser así, tiene que ser así. Parte final, ya los jugadores de Guerrero. Te escuchamos, Domenica. Sigue lo, sigue lo, sigue lo, sigue lo, sigue lo, sigue lo. Compañeros en estudio. Segundo expulsado del partido, Luis Mesa, con el número 10. Listo, perfecto, pero antes, antes esto, termina la cancha de la Universidad Católica, sí, señores, en la Universidad Católica, como lo acabo de decir, finaliza el encuentro, el hombre del partido, Carlos Mosquera, espartano, logra la victoria, un tanto por cero, frente al cuadro de Klin, y ya estaremos con el protagonista de el gol, sí señor, de lo que fue este partido, le voy a ser muy sincero, esperaba un poco más, esperaba un poco más. No le gustó el partido. No le gustó el partido. O sea, fue bastante pausado, bastante lento, creo que en el primer tiempo, incluso, se tuvo muchos errores, en la parte de la definición, lo destacado era lo de Mosquera, por su interpretación del fútbol, por estar en el lugar preciso, por generar también jugadas de peligro, creo que dentro de los papeles, la victoria de Espartano, fue justificada, fue justificada, fue un equipo, pues mucho más profundo, que pudo aprovechar los espacios, del equipo de Klin y de, y en cambio, los azules y verdes, nunca le encontraron una respuesta, nunca reaccionaron en el segundo tiempo, y ya creo que con la fuerte temperatura, les empezó a pesar en la parte física, y sin reacción física, y tampoco mental en este encuentro. Bien, entonces, ahí está lo que fue el compromiso, entre Espartano y el cuadro de Klin y de Espartano, que lo ganó un tanto por cero, con un gol de Carlos Mosquera, y bueno, hasta el momento, se pone interesante, lo que tiene que ver, en esta Superliga Amateur Ecuador, repasamos rápidamente los resultados, en el primer partido, Mandela, que le ganó 2x1 a Wallenberg, posterior jugaron Academia con Guayas 85, Mutantes, que jugó con... ¿Cuánto quedó Academia con Guayas 85? Academia con Guayas 85, 1x1, 1x1, y el encuentro entre Mutantes y FBP, a favor de los Mutantes. sí, 1x0, 2x0, 2x0, eso fue hasta el momento, y este partido apretado, en lo que corresponde, a la Superliga, y, a Ecuador 2019, creo yo, Sergio, que quedaron debiendo, quedó debiendo un poco este encuentro. Sí, o sea, por jugadas que sean un poco más dinámicas, dinamismo, eso creo que, creo que le terminó faltando al partido, un poco más de juego asociado y todo, pero, pero en todo caso, pues, fue una, muy buen primer juego. Tiene toda la razón. ¿Qué le parece si vamos con la figura del partido, con Dominica? Parte baja. Nos encontramos con el jugador Carlos Mosquera, jugador del equipo Espartanos, goleador, gracias a su gol, se le dio el triunfo a su equipo, y ¿qué se siente? ¿Y a quién va dedicado este triunfo? Adiós, primeramente, adiós, buenas tardes, adiós, y se está viendo el esfuerzo de los entrenamientos, que hacemos con todos los compañeros, que entrenamos dos veces a la semana, y aquí está el fruto del entrenamiento. Bastante complicado este encuentro, debido a la condición climática, que les ha tocado jugar bastante sol, una presencia con bastante sol, pero, ¿usted qué cree que deberían mejorar en su equipo, para poder seguir con victorias en este partido? Un poco el físico, un poco el físico, el sol fue duro para ambos equipos, y el equipo rival es muy fuerte también, y eso es lo que nos hace falta, un poco más de físico, para sacar un poco más de juego de nosotros. ¿Cómo se sienten al tener una presencia, como lo es Máximo Vanguera, apoyando a su equipo? Muy importante, muy importante, un futbolista del campeonato nacional, profesional, y muy motivante tenerlo ahí en nuestro equipo. Estuvimos aquí con la figura del partido Carlos Mosquera. Compañeras, nos vamos a estudio.